hola hola chicas bueno pues aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal por la cebolla por la cebolla el pico de ella dice que te van a dejar el pico tuyo dice es que como tú dices que nos vas a dar eso todo a pello entonces te digo que mejor nosotros lo vamos a hacer a par crees que se pasan en ese río de guatemala que te pasó rossana yo nunca te había visto así rossana el master chef de cilia en españa rossana pero bien te dijo a calia que te había quedado rico el ídolo cuál es emeralda ahorita está bueno porque tengo hambre lo va a decir no ni yo tampoco me abran las tropas porque si se quejan aunque no te has regalado yo cuando compro algo yo si me quejo ah si te quejas porque lo puedo gastar desde el cual yo adiós por eso ajá ajá ella me va a recalcarlo esta sopa vos yo compro algo si rendigo pero cuando algo es regalado a los regalados no le busca al lado y me voy a quejar siempre a los regalados no se le busca al lado pero santeate que por eso no te regalo calzones para tu amorcito porque vos capaz me deliré que no me esta quedando regalado vaya si a ellos que te regalen pues regalado pues si yo antes te pensaba regalar algo para que te pusieras para que lo esperaras de noche de vacío y bueno pues entonces aquí esta la esmeralda miren ya haciendo el arroz ahi esta la esmeralda y usted va a hacer la carne tambien va jajaja vas a la carne tambien la esmeralda dice jajaja que vas a hacer grabarles yo estoy haciendo un gran oficio con mi mano grabarles osea que tipo de pocas palabras que te quiso decir nita el que no trabajes dignos que no coman me dijo jajajaja en pocas palabras que no me gustan no no yo les estoy las muchachas si quieren pasar con los niños pero yo tengo ganas de ir a pasarle a los niños ya intento pasarse una muchacha y yo vi que esta regalada ay usted usted ay la tronchatoro le vamos a decir a usted esmeralda los niños ya saben ya si es posible no el río no va tan crecido pásense no se lo llevan pero no se lo llevan esmeralda no se lo lleva el río pero si usted la arrastra que los niños por favor para los niños se puede abogar para el río ah no pues si eso si no es verdad que nos quedamos y nosotros así me había quedado yo el día que íbamos a ir a Guaymango que yo me tuve que pasar un río así porque me iba a salir más cerca decía yo jajaja por donde estabas allá antes de Chuchita Caicedo no fue el día que porque el día que estaba en la Anthony cuando no había estado en la Anthony ajá y aparece de otro lado si había estado en la Anthony ah te acuerdas y no te digo pues que un río así me tuve que pasar Rosana a un río igualito así le va a ir a pasar pero a ver si uno se queda vine aquí de por gusto e ir a dar la gran vuelta ahí están haciendo el pico de gallo Chema vio olor chema se murió ¿como la preparo ya? sí porfa en todo lo que yo termine de picar esto gente jacivo gente jacivo picamos más tomate yo sí yo sí así con todo y pelo Rosana es que mira pues ni quieres el pelo aunque te comes otras cosas con pelo pero es que yo no me voy a comer no quiero cebolla no, porque el mamón peludo no te lo hartas con pelo no, porque el mamón peludo no tiene pelo Rosana ¿tienes? no, no no, no no, te lo metes a la boca con el pelito para morderlo no pero si tuviera freno ahí te quedaran los pelos Bayunca por si no te listas hoy si yo creo que me te dejo los pelos dice pero yo le estoy diciendo a Rosana porque se ve con pelos ese volado si mirena porque ves yo te he mordido los brazos y me quedan pelos ay cala a ver cuándo oiga la meralda son muy peluda son muy peluda mira oíste, oíste la risa malea son muy peludas mira mira de gracia jure de los brazos mi mala vieja ah si de los brazos si hablando que ya estás hablando de los pelos de la cebolla si no pero es que nunca me he comido la cebolla no pero otra comida que no importa que sea cebolla si y me ha salido pelos si vaya miren en el queso salen pelos presentándonos para los nuevos suscriptores que hubo espere si hombre déjenme hablar que estoy hablando Bayunca pues si, prosigo presentándonos con ustedes por si hay nuevos suscriptores en este canal pues diciéndoles que acá tenemos a la patrona presente cortenme de la cámara por favor tenemos a la rossanita el pan de dios ustedes lo pueden lo pueden disfrutar mira hasta la camisa se levantó mira para que le digan tengo más piernas que ellas tengo más piernas que ellas miren ahí jajajajajaja que nosotros dejamos bueno usted sale de la colada si nosotros todos pero nosotros tengamos pataca y ella no quiere decir que nos ande humillando de esta manera no he dicho yo estrellanos con logro o sea que si pero no dijo nombre rossana pues bien prosigamos prosigamos tenemos aquí este bombonazo que por ahí lo andamos si Lupita esmeralda el bombón insaciable el bombón insaciable miren la cámara saluditos vaya vaya bueno pues presentándole bueno después la van a ver ustedes no presentándole a la Lupita presentándole de atrás de cámaras a Mirnita la voz angélica dos en la mano de su voz pero pues cuando la ven se asustan o mentira miren esta hipótamo ya está tomando muchas cosas personales y aquí ya cuando yo le digo Lupita voy a ir a tu casa y nunca llego muchas cosas personales está aquí la Lupita confundiendo si si no no yo le dije a Juan para que me entienda a Pedro a quien y le dije Pedro y Santiago y Buda que sea que lo agarra no no decir se quiere pasar Lupita dijeron por eso te digo que si quieren ayuda a pasar las niñas regころ si vamos a hacer una 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 este no pues se fueron No, ya no se pasaron Está bien crecido el río Sí, está bien, está bien crecido Uy, está linda Yo trajo una tapadera para el arroz Yo lo que traje fue una tapadera para comerlo ahí Tenía miedo que se la llevaron a la correntada Dijeron que por eso no se pasaron por aquí Pero ya rato estaban ahí Ya rato estaban ahí pensando si se pasaban o no se pasaban Pero dijeron que no, dijeron Y el guacalito en el alineo también lo puede Ya lo es tu papá Sí, mi papá O por carajo, bebe el arroz Niña, por el arroz Pruebe el arroz, le dice Ya está ¿O le falta? Yo digo, ¿qué le falta? Pues dile a la madre que no tome mi puerta Que ya no estoy en casa Y que no vuelva mañana A mi corazón ya le he fallado Se escucha como aquel Se escucha como Se escucha como aquel No viste de meme Que sale una Una como Es como caballo Y le dice Le sale haciendo Rosana, ya lo viste Que le sale haciendo En un alambre Igualito Le hace una picha Vestia Animal rastro Culebra ponzoñosa Yo Yo la regañé ¿Vos no vas a tele? No, hija Yo no Es para la salud de la piel Es para Para la salud de la piel Ese es para el cerebelo Lupita Por si a usted le falla Ese es para el cerebelo O para la vista Para la vista O para el cerebro Para la vista Es verdad Para los ojos de rolón Rosana Bueno pues entonces Allá ya va Ya casi va a estar Ya casi va a estar El arroz Aquí ya hicieron El pico de gallo Como chimol Lo conocen Bastante salvadoreños Y aquí está La esmeralda Lupita Y Roxana Y pues Yo también Mira bicha Te va a traer bicha Ahí está No se va a traer bicha No se va a traer bicha No se va a traer bicha No me hipóta No marea Amarrate el bloomer ¿De quién? Esa es la pobre mierda Como anda la mano Toda vendada Por la herida que se hizo La cocieron de aquí toda vida Qué herida La mierda Y entonces Pero por qué me va a traer La mierda No, qué chistosa ella Nosotros estábamos relajando con ella Explícate por qué Me va para adelante A la mierda Mira pues Ella ya hace así Así como nosotros le hacemos Que nos damos la pata así Y le hacemos así Y mire de ella Y ya hace aquí Mira en serio Mira que tenía la pata Y ya hace con la pata Y ya hace así Y ya hace así Para mí nunca me acaso Siempre que me va a dar culpa Pero yo le digo No patrona Siempre Pero por eso me estaba pelando la piel Y me di que le pones enseñándolas Sí, es cierto Te la pelaste Rosana Cuando nos dijeron Aquí está la rosa Ni está el pan de Dios Rance Pero la pierna La rosa Ligeros Mira Y bueno pues chicas Esta ya está la lupita Ya haciendo otra cuestión Ahí verdad Ya hicieron Ya está el arroz en el juego El pico de gallo Como Chimo Lo conoce bastante gente Así que aquí Finalizamos con este video Y pues esperen La otra parte La otra parte